El Plan Especial de Seguridad, denominado como Belén, se ejecutará entre el 23 y el 25 de diciembre para garantizar a las familias nicaragüenses la seguridad y la tranquilidad durante las celebraciones de la Navidad. De acuerdo al comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, las acciones contemplan la protección y vigilancia policial en barrios, mercados, centros comerciales y parques de feria. Además, se mantendrá el control de talleres de pólvora y puestos de comercialización de juegos pirotécnicos, puestos fronterizos, principales carreteras, destinos turísticos y balnearios. Durante la presentación del Plan Especial, Díaz presentó una serie de fotografías en las que se muestran a conductores de motocicleta irresponsables que transportan a menores de edad o más de un pasajero en el automotor liviano.